Bueno, Juan Carlos, acaba de terminar la primera clase de boxeo. Mucha gente se vino a notar. Contanos un poquito cómo fue todo. Mirá, la verdad que colmó, superó las expectativas porque esperábamos, sí, mucha gente, pero no tanta cantidad de gente el primer día. Vinieron a la clase, asistieron 30 personas y quedaron personas afuera esperando la clase. Mirá, cuando se habló de esto desde un primer momento ya hace mucho tiempo, sabíamos que iba a ser un éxito. Yo creo que boxeo recreativo va a ser uno de los deportes más practicados y más concurridos en el club. Y bueno, buenísimo porque superó, hoy el primer día superó ampliamente las expectativas y bueno, muy, muy, muy contento. Para mí la verdad que es un, como lo dije en la clase, cuando inició la clase, para mí es un orgullo y es un placer ser el profesor de boxeo de Banfield por lo que es el club, por lo que es la institución, los años, la trayectoria, la historia. Y bueno, a mí me encanta. Yo hoy por hoy actualmente vivo en Banfield y esto para mí es un logro y es otro orgullo más que me lo da el deporte, el boxeo. Y venir acá a Banfield, la verdad que estoy muy contento y más lo que pasó hoy. Hoy fue espectacular. Justamente hablando del boxeo recreativo, justamente hoy la gran mayoría de las personas era la primera clase que venían, nunca habían practicado boxeo. Nunca habían practicado, la gran mayoría, yo creo que el 90% no había practicado nunca. Se fueron muy contentos, con muchas ganas, con mucha expectativa, con muchas ganas de seguir haciendo la disciplina y conocer la disciplina, que está muy bueno, que se pasa por varias etapas, por varios periodos y está muy muy bueno. Esperemos que tengan, como les dije yo a ellos, que se den el tiempo, pero que lo disfruten desde hoy, el primer día. Va a ser un acondicionamiento físico integral desde la práctica del boxeo recreativo. Está muy bueno. ¿Sorprendió la cantidad de chicas que había? La verdad que muchísima concurrencia femenina hoy. Sí, mirá, es un deporte que está explotando, que está de moda. Ya hace unos cuantos años que está de moda, pero estos últimos años está pasando por tan buen momento el boxeo competitivo en la Argentina. Hay tantos campeones del mundo conocidos y mediáticos, y hay tantas mujeres campeonas del mundo. Hay 11 campeonas del mundo. Hoy por hoy, en la actualidad, la Argentina es el primer país en el mundo que tiene 11 campeonas del mundo femenino. Bueno, creo que es el mejor momento el boxeo. Lo tenemos a Maravilla Martínez, al campeón del mundo carismático, pintón, inteligente. Y bueno, todo eso contribuye y está pasando por un momento bárbaro. Esperemos dar una buena impresión, una buena imagen y que la gente practique un deporte más que es el boxeo recreativo. Además, justamente, el boxeo es uno de los deportes más completos que ayudan a entrenar todos los músculos. Exactamente. Es el deporte más completo en acondicionamiento físico. Como yo lo dije en la clase, vamos a pasar por todas las exigencias del día a día. Van a estar más ágiles, más dinámicos, más veloces, con más ganas, con más energía. Porque es un entrenamiento. Desde hoy, que fue el primer día, ellos ya están empezando a entrenarse. Dentro de dos meses van a ser otra persona, completamente diferente. Más ágil, más veloz, más dinámico, más liviano porque van a bajar de peso. Van a ser más fuertes porque van a tonificar músculos. Y bueno, en el día a día van a lograr una diferencia abismal que se van a ir dando cuenta y después va a haber un periodo de quiebre cuando quizás vengan dos, tres, cuatro, cinco meses y después por distintas cuestiones tengan que dejar un mes la actividad y cuando quieran retomar, eso va a ser la gran explosión que va a causar. Porque ahí se van a dar cuenta que el mes pasado estaban entrenados genial y cuando dejan un mes ya pierden esa condición y la diferencia es brutal. Entonces eso va a ser un enganche buenísimo como para que continúen y para que sigan haciendo la disciplina. Entonces la invitación está abierta aquí en la sede, puede venir a practicar boxeo. Pero cualquiera, tanto hombre como mujeres, y no es impedimento no haber venido a entrenar nunca. No, por supuesto, al contrario. Puede venir cualquiera, los chicos a partir de ocho años, hombres, mujeres de todas las edades pueden venir a hacerlo, van a empezar gradualmente, bien cuidados y bien seguidos y es para cualquiera, es para cualquiera. Esto es boxeo recreativo y puede hacerlo cualquiera. Lejos está el mito de la agresión o de querer al contrario. Uno haciendo esta disciplina aprende a calmarse, aprende a controlarse y a dominarse y es todo positivo, te cambia desde el físico hasta el carácter. Porque después de una hora, una hora y media de entrenamiento, vos estás mucho más relajado, más contento que lo que hiciste, más pleno, más lleno y bueno, contribuye a una satisfacción personal que eso te da confianza. Y esa confianza te da a que seas, por ahí quizás, menos agresivo, menos violento o que mires las cosas de otro punto de vista. Creo que va a ser una disciplina muy importante para la institución, para el Club Anfield. Yo soy el profesor y soy el director, el que dirige acá el tema, pero ya tengo otro profesor que va a estar conmigo, ayudándome y apoyándome y seguramente se va a sumar otro profesor más. Vamos a ser dos o tres profesores porque vamos a estar todos los días y seguramente ya con más de un horario, porque con lo que se viene vamos a tener que próximamente, muy próximamente, dos o tres horarios en boxeo recreativo. Como te dije antes, va a ser una de las actividades pilares del club y esperemos que vaya todo bárbaro. De mi parte, para mí es un placer y un honor estar acá enseñando boxeo recreativo en el Club Anfield. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenidos al club. Bueno, muchas gracias y esperemos que venga la gente y que salga todo bien. Gracias a ustedes. Gracias.